Hola chicos Hola Hola ¿Qué tal? Bien Estoy mirando la ruta Entonces, ¿cuál quieres hacer? Me gustaría hacer la ruta de los molinos, tiene más kilómetros Puede ser Hola chicos, pero no puedo llevar tarde Hola Qué raro, ya llegaron dos tardes Lo siento Y bueno, ¿cuánto agua tenemos que llevar entonces? Eh, yo debería llevar 4 litros para todos Es de emergencia, ¿no? Sí Y luego las cantimploras ¿Cuántos kilómetros hay hasta la primera parada? De la salida a la parada a comer hay 15 kilómetros Y después de comer haríamos los 25 que nos quedan Vale Venga chicos, es la hora ¿Tienes prisa? Eh, yo sí, que quede bien con un amigo Vale, pues me quedo recogiendo Yo te ayudo Chao ¡Carlo, grande! ¡Samufa! ¿Cuánto tiempo? ¡Gracias! ¿Qué tal tío? Ahí, entiendan Bueno, yo vengo a ir con unos autos que tengo algo luego por ahí ¿Te tienes? Sí, venga, ¿por dónde estáis? Allá hacia la esquina Ah, bueno ¿Quieres que es esto? Ah, espera, tranquilo, no pasa nada. Ah, Poli, te lo vas a pillar. Venga, vamos. ¡Aloto! El chaval. Este es Carlos. Hola. ¿Quizó un poco? No, 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 no. Yo quiero abrir mucho. Así que esto coloca, macho. Bueno, venga, a ver, tendré que probar. Me gusta, ¿eh? Sí, sí, gustar me gusta, pero me entró por mal sitio. Oye, ¿habéis visto a Carlos, que el lugar no está muy raro? Sí, pero este es una última historia que me gusta. ¿Cuál? Espérate, no sé. Está con un acento un poco raro, por favor. Qué pinta. Qué pinta. Qué pinta. Además, lleva mucho, sí. ¡Hey! Hola. Hola. Voy a por la librita. Oye, Carlos, ¿todas más has visto tu última historia? ¿Quiénes son tus nuevos amigos? Chón, samufa y galotes. ¿No te parecen un poco conflictivos, por llamarlo de alguna forma? No, si son gente normal y corriente. No sé, me han dicho que no son buena gente, precisamente. Bueno, ¿y quiénes son ellos para juzgar? Porque los estás jugando tú también ahora. Bueno, bueno. No, es que para que me vaciléis y me juzguéis para esto no vengo. Pero no vengo. Bueno, vamos, pues… Si es que hiciste el suelo recupero, pues no... No le, no, me realize Hello Radio Espera. ¡Carlos, espera! Carlos, ¿sabes que eres mejor que esto? No sé, es que llevo ya mucho tiempo metido en esto y ya no sé qué hacer para dejarlo. Cada vez que estoy peor me veo más lejos de poder estar viendo. Pero Carlos, somos tus amigos. Podrías haber contado con nosotros. Puedes contar con nosotros. Bueno, Carlos, nos alegra que hayas vuelto y que ya estés mejor de tu caso y aunque sea solo un poco que te hayamos podido ayudar. Sí, me habéis ayudado muchísimo. Sin vuestra ayuda no habría sido capaz de superarlo. Gracias. Todos nos alegramos de tenerte aquí de Google. Pasando a otro tema, Javi me ha dicho de un concurso de cortos. Por si queréis participar. Estaría guay, ¿no? Sí, sí. Por qué bien. Y dejaremos el corto. No. 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 No.